La verdad es que no teníamos título para el disco, porque siempre somos para los títulos muy malos. Y un colega nuestro, escuchando los ensayos, las maquetas, decía que Calles de Papel sería un buen título porque ilustra un poco lo que son las calles, porque nuestras canciones son urbanas, las calles serían eso, y el papel porque las llevamos al papel. Entonces Calles de Papel sería algo así, como canciones urbanas, pero claro, en vez de decir canciones urbanas que están más oído que el copón, pues le hemos puesto un poco más abstracto, más metafórico. Hacemos por el que es el single, en vela, que es el desvelo que provoca un desengaño, digamos. Sí, además, sobre todo enfocado a, yo que sé, porque somos, no sé, tres de cuatro grupos, pues somos de pares separados, no, se daba un poco, era un pequeño homenaje como a la mujer divorciada, no, que se queda sola y que no tiene esperanza, no, era, empezó así, la idea primitiva de la canción era esa. Y más o menos un poco así, con metáforas y tal, se consiguió y además la mayoría de la gente, la letra la pilla, no, y así sería eso, la gente que, pues el desamor, una vez más, hablar de un desamor, no, que lo hacemos tanto en canciones, la verdad. Esta vez en una tercera persona, que sería un poco englobando, aunque hable en primera persona de que esta noche haya tu ventana, aquí decir, esta noche haya vuestra ventana, ¿no? A toda la gente que estaba, que se ha sentido, pues, engañada o desamorada. Eso fue último, ahora, la verdad es que teníamos diez temas y se nos parecía que el disco se quedaba corto y tampoco queríamos hacer un tema ahí por hacer, ¿no? Por expediente. Y entonces, al final, haciendo el tonto, se le ocurrió a Edu, ah, pues, ¿por qué no tocamos un poco a Miguel? A ver qué... A ver qué le sacamos. Ya lo habíamos pensado para llevarlo en directo hace dos años y no lo hicimos y por eso creo que eso quedó ahí en el subconsciente de nuestro y al final lo hicimos. Y la verdad es que luego nos pareció un acierto. Iba a ir el bonus track y al final nos pareció algo un poco yankee, ¿no? El bonus track. Y lo pusimos en la segunda porque quedó chula y ha tomado por culo. Pues sí. Esos amigos que habitualmente nos juntábamos todas las tardes para contarnos nuestras cosas, tomar nuestra copita. Y en ese momento que estábamos jugando la partida, pues entraron dos chavalotes y empezaron a liar un porro. Entonces cogí, dejé la partida y le dije a un amiguete, aplástate aquí y juega tú la partida por mí que estoy ahora mismo a justicia. Total que cogí la nave, cogí el coche, me fui a una esquina, paré allí el auto y empecé a escribir el tema. Y fíjate cómo sería que a la media hora, pues, lo tenía escrito. Total que volví a los chavalotes y le digo, mira, mira lo que he hecho, lo que... a ver qué os parece. Y cuando vieron el lío, dices, va, Faris, esto es un melocotonazo de mierda, no ves la que vas a armar con esto. Pues esto tiene un tirón enorme. Total que ya empecé a marcarles la... a hacerles un poquito la cosa porque yo lo tengo muy difícil, tengo que escribir, hacer la melodía, escribir y hacer el ritmo al mismo tiempo. Y empecé entonces... Yo creo que es evidente, ¿no? Sobre todo con la frase de que se cuela de noche delante del sofá, ¿no? La verdad es que está tan tristemente de moda que... aunque bueno, ahora vamos viendo un poco a la decadencia, ¿no? De eso. De lo que antes fue una moda de la hostia, pues ahora poco a poco va menos. Pero ya al final actores que se meten a cantantes, zapateros que también, todo el mundo quiere ser cantante y todo el mundo quiere ser una estrella en una semana, ¿sabes? Y un poco pues eso. Nuestra manera particular de verlo, tampoco nos quisimos cebar, lo quisimos hacer con ironía y... y es una de las ironías más acertadas de este disco. Creemos que el alma se ha acertado. Hacemos cuentos por las calles, besos que siempre te olvidan más. Ya se trampa al sol, no quiero ensalda hoy a joder nuestro mundo. Cambia un poco de calor a este pobre corazón, que vamos con un abrigo, que nos va a sentar por así, que nos pille el año... Pasó ayer, que nos queríamos ir al hotel, nos pasará hoy y mañana... Sí, el trampa al sol es una invitación, además es una otra manera de enfocar una canción de cable de la noche, como diciendo, vente conmigo, ¿no? Además es una invitación a la noche, pero básicamente a que... pues a una tía directamente decirle que duerma contigo, ¿no? Y que... que con ella repatees toda la ciudad, más que eso, es una mujer, sí. No sé, el tema de las musas era un momento en el que... no sé, yo qué sé, pues te planteas que tienes que hacer... pues esas canciones y ves que no te sale nada, que te gusta, ¿no? Probablemente igual luego algo de eso sí hubiera valido algo para... para algo, pero es un momento en el que te crees que no vale para nada y como son tan putas, pues había que hacerlas una canción, eso estaba clarísimo. Y al final quedó un medio tiempo que nunca tocamos en directo porque es una canción un poco más... ¿Más tranqui? Sí, más tranqui. Y no es tan, lo que sé, no es tan divertida para un directo, pero para el disco es una canción que además entró ahí un poco al final, pero nuestro punto de vista es que quedó chula, tío, no sé. Es que se merecía una canción, pues por la cantidad de noches que, como dice la canción, te tirabas sin dormir porque te estás volviendo loco porque no te sale la siguiente canción, que es al fin y al cabo de lo que depende de tu alegría, ¿no? De que te salga una buena canción, como es que a ti te guste. Pues como el disco se empezó a crear en invierno, bueno, la mayoría de... el grueso de las canciones del disco está hecho en invierno, entonces somos de una población que hace un frío del carajo y la verdad es que esa canción, pues eso, fue en octubre y con una nevada impresionante o una, no sé, creo que estaba nevando y todo, y hacía un frío y pues yo qué sé, después fue un lunes que te crees que no conoces a nadie en el mundo y que te sientes más solo que la hostia, ¿no? Que luego es mentira, ¿no? Porque tienes cantidad de gente alrededor, pero... y nació así, como... eso sí que nació un poco, que teníamos la intención de hacer una canción, una balada en este disco, o sea, desnuda, no queríamos ni baterías, ni nada, ni bajo, ni cosas que quedan tan bonitas, ¿no? Queríamos algo crudo, lo conseguimos y además yo creo que sí que es la más cruda. Esa canción, en cuanto se hizo, me acuerdo que lo hablamos en el local, que estaba claro que iba el Kuchi. Aparte de porque Kuchi tenía que cantar en este disco, igual que Fito, por todas las diez noches que hemos tocado juntos y por el buen rollo que hay, sobre todo porque esa canción le iba al pelo. Y además, a las estrofas iban seguidas y quedaba perfecto para que no le hiciera la misma voz, que resultaba muy radiante, ¿no? Y además ahora lo hacemos en directo, pues para como que la gente se tome un respiro, sino... Unispar, digamos, una... Sí, pues para que no es todo... porque el rock and roll no es solo todo velocidad y... No es solo canet. Claro. Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilos y litos... ¿Qué vas a decir de un camayo, no? Que es una cosa que nos incumbe a todos y que si no la hacemos, reventamos. Es una cosa instintiva, como todo lo que hacemos. Si quisiéramos hacer canciones para oportunistas, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ya haces un karaoke de eso con canciones moñas y... Y teñeas los bolsillos de dinero. Pues eso, un poco, pues eso, ir a Santander, verle la playa llena de chapapotis y decir... Yo no puedo hacer nada para quitar eso, pero si puedes escribir una letra para que... No vas a hacer nada con ella, pero no te quedas más a gusto que la hostia. Para eso fue como un acto reflejo de decir... Hay que... Hay que cantar con esta... Como un desahogo, viejo. Sí, como es... Es que hay que hacer canciones, es eso. Uniendo a su igual es la más de Desamor, este disco. Y un poco así, nos fue un poco puncarra, la verdad, así... Suena un poquillo ahí. Puncarra, tampoco la tomamos en directo. Porque sí que es... Es que hay dos tipos de temas. Los que en directo van bordados y que... Que la gente disfruta la cantidad y luego... Nos pasó con Maurice, que la tratábamos y... Y luego vimos que la gente... ¿No le molaba mucho? No es que no le molara, es que no... Que no lo exteriorizaba, ¿no? Porque tú y yo muchas veces vamos a ver grupos por ahí... Y la canción más lenta igual te flipas, pero no sé... Pero te quedas pierdo. Sí, como... Entonces, como al músico lo que le gusta es que la gente... Se mueva, que lo que a ti te hace al final es también este medio... Pues la quitamos. Pero no deja de ser un Maurice un buen tema, ni un Murillo así otro buen tema, ¿no? Yo, de todas formas, siempre he detestado al hombre blandengue. El hombre blandengue... No sé, y además... También he podido analizar que la mujer tampoco admite al hombre... Al hombre blandengue. ¡Ahora, luego, eso! Volviendo al hilo de Maurice, que es un viejo así bohemio y soñador de nuestro pueblo... Y siempre que nos veía por ahí nos decía que le pagáramos un vino y que... Y que a ver si le hacíamos una función, ¿no? Y era una de las dudas pendientes que... De las muchas que tenemos que poco a poco vamos al hombre. Y luego la colaboración de Alfredo pues fue un poco de rebote, Porque con Fito y con Cuchi ya teníamos bastante más relación De compartir escenarios y eso Y con Alfredo y los barrios hemos empezado a tocar mucho este año Y la relación se ha empezado a estrechar bastante, la verdad